... Desde el año 2000, todos los 5 de septiembre, se celebra en Buenos Aires el Día del Lunfardo. Por tal iniciativa del peronista Marcelo Héctor Olivieri, miembro de la Academia Porteña del Lunfardo, la fecha conmemora el Día de Publicación de Lunfardía, libro de José Govelo, cuya primera edición en 1953 impulsó la valorización y el interés lingüístico de la jerga popular. El origen del habla popular en la Argentina debe buscarse en las zonas marginales de la sociedad a fines del siglo XIX, específicamente en los sectores de Lampa Porteña. No es casual, entonces, que los primeros estudiosos de la jerga fueran funcionarios policiales, como Delepiane o Fraimocho, y tampoco que se la haya definido como una lengua de los delincuentes. La palabra lunfardo tendría su origen en el gentilicio lombardo, término que llegó a ser sinónimo de ladrón, porque los lombardos, en el siglo XVIII, se manejaban como usureros y prestamistas, actividades que por entonces eran impopulares.